¡Suscríbete! Con entrada para poder entrar, pero me dijeron que no diga nada. Ahí va. Me dijeron que no diga nada porque me van a quedar trompadas a ellos y a mí. Así que estamos acá. Yo ya esperando que termine la transmisión para irme a mi casa a jugar al GTA. Guarda que están pasando los autos. Cuidado, cuidado. ¡Muevan! Bueno, como dice Miguel, una gran cantidad de gente ya está adentro. Así que bueno, aquí tenemos la chica de la promotora de Boca. Están todas adentro. Quedo yo ya para subirme al móvil y rajar a mi casa a seguir jugando la Play. No, no, tenés que aguantar. Mirá, siempre hay gente. Por ejemplo, ahí tenés a los chiquitos. Al lado tuyo hay unos chiquitos. Mirá, unos niños. Mirá qué lindos. Que no tienen entrada. Vinieron a hacer lobby. Pero son hincha de Boca, mirá. Así que está perfecto. Podés estar dándole un poquito de color a lo que queda. Los que van llegando sobre el final porque ahora en un ratito nos vamos a... Vení, vení. ¿Qué estás repartiendo? No, me estás regalando esto para ponerme acá. Que bueno, me lo tenía que tener que poner. Si vamos a la próxima otra cancha, me pondré el otro. Sí, obvio, obvio, obvio. Así que acá están las chicas. Maestro, una cosa. Para ver cuán hincha sos. ¿Qué es lo que me pidieron acá? Un test de gritos. ¿Podés? Suponete que van... Pará. Van 8 a 8 el partido, que es muy probable. Y 90 minutos del segundo tiempo la agarra, para de pecho el novio de Jimena Barón, Osvaldo. Sí. Y clava el gol en el minuto 93. ¿Cómo se grita ese gol? ¡Gol! ¡Vamos vos, que carajo! Ahí va. Está bien. Ahí va. Bien, Miguel, bien, bien, bien. Puedo hacer algo con otro. A ver, a ver. Dejar de ver, sin codificar. Para venir a la cancha, decime la aposta. ¿Cómo? Boca. Dejar de ver, sin codificar. Ah, bueno, pero por eso estamos haciendo la previa, para que la gente viva toda la previa, viendo peligro sin codificar. Así que, bueno, están entrando todos. ¿Cómo gritarías un gol? Suponete que van 16 a 16. Y hace un gol Orión, de arco a arco, al minuto 93. ¿Cómo se grita ese gol? Guarda el recién, me tiene un aliento a vino hermoso. A ver, vos. No, no. Yo estoy sanito. ¡Gol! Lindo. ¡Vamos, eh! ¡Agui, agui, agui, a mí! ¡Viste para acá! Lindo.